A mí me gustan tus ojos, es difícil no verlos Me gustan tus manos y tus cabellos Me gustan tus silencios, me vuelven loco Me gusta tu sonrisa, me vuelve un tonto Me encantan tus gestos, tu falta de preocupación Como ves al mundo en cada ocasión Y no, no es culpa tuya, es culpa mía Porque me seduces Y no, no puedo vivir así Amando Sin ser la causa de alguno de tus labios Y a mí me gustan tus risas, es una bella canción Me gustan tus expresiones para cada ocasión Me gusta tu andar, tu calidez informal de actuar Siempre me robas las palabras Y a mí me gustan tus voz, es una caricia al alma Un reflejo bello de tu corazón Y no, no es culpa tuya, es culpa mía Porque me seduces Y no, no es culpa tuya, es culpa mía Y no, no puedo vivir así Y no, no es culpa tuya, es culpa tuya, es culpaMía Y no, no es culpa tuya